No más platican lo malo, eso es lo que me cae gordo porque no dicen la neta No sé quién les haya dicho que yo soy un delincuente, yo doy trabajo a mi empresa Hola mi gente bonita, estamos aquí en Lala's VIP, con Jesús Ame, como aquí estamos desde Seattle, Washington, con Lala Aquí con el sol a todo lo que da Ya se me andaban pasando ¿Y ese de viejo? Acá en Guanato, mi casa, la nueva generación fundada y Andra y Mezco ¿Qué opinas de la gente que va a Light Club con sus sanglas? Así como yo ahorita, en fin de noche y en fin de lentes, ¿verdad? No me animo a decir nada porque no te vas a ofender Tenemos un amigo que siempre anda con sus lentes ¿No? ¿No? A ver, cuéntanos quién es Jesús Ame para la raza que tú ya no tengas en tu vida Soy compositor desde Seattle, Washington, mexican american, un conferenciado en Donat Pero venimos desde las organizaciones de Seattle, California Porque ellos dicen que aquí está buena la competencia, pasa que a lo bueno ¿Y qué piensas que a ti te hace como original, único para que la gente te identifique como Jesús? Escribir tropas canciones, mucha gente puede agarrar covers con otro equipo Y a mí, se queda en 5 minutos, pero es otra cosa Empezar la melodía desde cero y escribir tus fotos en el tránsito Estoy acá saludando porque eso es un grato, yo estoy... ¿Y ahorita, ¿cuál es tu inédita que piensas que ahorita es la mera mera para...? Bueno, me gusta trabajar en más de una, dos o tres canciones a la vez, como estoy escribiendo Tenemos el último Joy, El Diablo se acordará, Bendecido También me gusta agarrar canciones de otros canciones, como Mienes tras miles Le agarramos también a René Águila, un saludo al compa René ¡Oh, mi bebé René! ¡Gracias a ti, honey! ¡Te extrañamos! Un saludo a tu compa Um, we wrote a song with them La gente la agarró, se llama El Último Joy Es para que la cheque, entonces es un para René No, 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 ¿puedes presumir un pedacito? Por supuesto Se llama El Último Joy ¡Yeah! Dice... Escúchame Siempre por cuando viene el cargo Hay a fuerza y arovia andere A veces que prendemos gallos Tabs en la bongolá también Y no me importa que me critiquen mi vida Yo prendo en contra las 4.20 del día Sigo quemando relajado todo el día Sin un pendiente más ayudar a mi familia Y a mis hermanos Saben que aquí estamos al ser Un aplauso, mi raza, que te escuche Un aplauso, mi raza, que te escuche Un aplauso, y échale viejo ¿Pensabas que ibas a tener una entrevista así con un público? No, si se tira Ya se puso nervioso ¿Te pones nervioso cuando haces presentaciones? No, no, la verdad no, ya tenemos rato ya ¿Cuántos años que tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Unos dos años ya Ay, pensé en la bongolá No tenemos rato ya Pero me estoy codiciando Nosotros nos estamos tocando Para que nos vayamos lo que valemos Ah, qué bueno ¿Solo has abierto al Commander? ¿A quién? Al Commander, a los cuatro A los padres de Cigalóa A los perdidos de Cigalóa Ay Mi nombre es Luis Mi nombre es Luis Estabamos haciendo algunos concertos con ellos En el año pasado ¿Cuándo estás pensando en lanzar el disco? Ah, ahora estamos trabajando Estamos grabando Un par de singles Estamos grabando más singles Spotify, iTunes Y luego vamos a lanzar un nuevo álbum ¿Pensabas? Pero ahorita ya estás en las... Oh, sí, sí, sí Puedes encontrar Spotify, iTunes Como Jesús Adame Puedes encontrar Tu álbum Tu álbum Como cingos Ahí Ya vamos Miles tras miles Para Jesús Adame Para que las veremos próximamente Con un whisky en la mano Un gallito palestres Con los ojos tumbados Piensan que es Japones Así bebemos la ciudad Hornear Hornear el carro El corazón Oh, 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 oh Y miles tras miles Un saludo ¡Feliz! 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 Se llama dueña de mí ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Tienes dueña hablando de dueñas? ¡Feliz! ¡No! ¡No tenemos dueña! ¡No! ¡Pero no carlandó! ¡Viradí! ¡No! ¿Saben lo que se llama la doña de aquí? Aquí está la doña de aquí Y no hay mil formas de ti aparto, te quiero Y lo importante es que te vuelvo para mí Aunque confieso que no me alcanzará el tiempo Pa' devolver que nació para ti Por nada cambia el ojo que sirve tu mano Y que me hiciste este mundo y el más feliz Cuando preguntan el porqué de mi sonrisa Yo sin pensar les pongo Jesús que es por ti Y es que no existe nadie que me haga tan feliz como lo hiciste tú Eres mi todo Dios adueña de mi vida Nomás un beso y me robaste el corazón Y te quiero y es muy cierto que no es lo mismo cuando tú estás aquí Y por si acaso no está claro te recuerdo Que yo a tu lado soy el hombre más feliz Si sabe cantar raza Mucho éxito como te sigue toda la raza en las redes sociales Como Jesús Ame Music Para que sigan todas las redes sociales También tenemos nuestra página de FSC Familia sobre todo Un saludo al compa Tony Bueno pues unas últimas palabras Unos últimos saludos Antes que estemos aquí Me encantamos Se me encantó la raza La familia de mi compa José Se me encantó la raza de Washington A México Ahí estuvimos mi gente bonita Dalas VIP Arriba la vida Y nos vemos que el de este Bye No se pudo por unos lacras Sin huevos cometieron un pecado Les apliqué el cien por uno Porque eso no tiene indulto La verdad si se pasaron Si quieren llegar con uno Que se de frente la puesta Así se matan los gallos A Michoacán saludando Porque esa es mi vida Tierra a seguir estoy recordando Me echo la vuelta tranquilo Pero muy bien precavido No falta algún destrampado Y las mujeres mi vicio Me empiezo con almas de ellas De Michoacán y la perla Aunque a veces juega tiempo Siempre me doy mis gustitos Cuando el trabajo genera Y no más platican lo malo Porque esa es mi vida PRA